bienvenidos amigos a un nuevo vídeo acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador a continuación vamos a presentar una casa que está dispuesta a la renta o en alquiler acá en san miguel acompáñenos a ver cómo está este local estoy al costado norte del centro de gobierno departamental de san miguel y justo a la par del tabernáculo bíblico bautista san miguel centro está ubicado esta propiedad que puede ser alquilada de tres maneras bueno pero antes de darles los precios y las las y las opciones vamos a describir cómo es la casa por dentro para comenzar amigos tenemos a disposición el parqueo para dos vehículos que quedan en excelente espacio y condición pero si usted lo prefiere también hay parqueo disponible tanto al costado izquierdo como al costado derecho de la propiedad así que si usted planea tener un negocio va a poder tener la opción de contar con suficiente parqueo disponible para sus clientes así comenzamos esta grabación y podemos observar que desde la cochera está en el lado y bien iluminado acá tenemos al costado izquierdo lo que es la caja térmica o la caja central eléctrica para que usted pueda también tener el control de todo el circuito eléctrico de esta área luego vamos a entrar y al costado izquierdo de su pantalla o sea acá tenemos la primera habitación vamos a proceder a ir entrando poco a poco y le vamos a mostrar todos los detalles que esta casa o este lugar está recién remozado recién pintado y recién construido esta sería como la sala de estar o la sala de espera para cualquier consultorio o oficina que usted desee tener tiene conectores estratégicamente colocados trifilares ustedes los pueden observar en pantalla el piso de cerámica en excelentes condiciones nuevos y tenemos a un costado lo que es la primera habitación vamos a conocer la habitación número uno que es una habitación un poco distinta a las demás ya que esta habitación cuenta con su baño propio tiene sistema de iluminación central como ustedes pueden ver en lo que es la ventana tipo francesa que colinda hacia el parqueo tomas corrientes y por supuesto su propio baño ahorita lo vamos a mostrar para que ustedes tengan una idea de cómo es esta habitación que es la única que tiene su propia que tiene su propio baño todo está nuevo listo para estrenar o usarse acá podemos ver el área de ducha todo 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 está encilado recién pintado y enchapado así vamos a conocer las otras habitaciones habitaciones nos dirigimos al área de cafetería que está justo enfrente al área de espera esta parte de acá que ustedes pueden ver con esta fachada se convertiría en el área de cafetería ya que las opciones para alquilar lo puede hacer solamente alquilando una habitación y va a tener derecho a lo que es el área de cafetería y al baño social que está más adelante que se lo vamos a mostrar así vamos encaminándonos poco a poco y vamos a conocer el área del baño social el baño para que las tres habitaciones puedan utilizarlas tenemos acá su lavadero su inodoro y por supuesto una área de ducha originalmente esta casa iba a ser con fines residenciales pero ahora el actual dueño de la propiedad desea convertirla en un lugar comercial es por eso de que no está disponible para habitación residencial sino de uso comercial acá tenemos esta pequeña parte donde es hay un tragaluz donde puede usted tener algunas cosas para secar y por supuesto tenemos esta pequeña bodega que es para guardar cualquier material que usted desee tener así que ya básicamente estamos describiendo un buen porcentaje de esta casa verdad y tenemos acá la segunda habitación que tiene acceso a ventilación e iluminación a través de esta ventana tipo francesa el pasillo tiene más de un metro y fracción de ancho lo que permite que usted se pueda fácil desplazar fácilmente acá tenemos la habitación número 2 la habitación número 2 cuenta con las mismas características que su antecesora la número 1 iluminación central ventana al estilo francesa piso de cerámica y por supuesto conector vamos a dirigirnos a la habitación número 3 las dimensiones de cada habitación las vamos a publicar en este momento en pantalla de la habitación número 1 y de la habitación número 2 vamos a hacer el mismo ejercicio salimos y nos vamos a desplazar a la habitación número 3 que es esta que ustedes pueden ver todas las habitaciones están recargadas al costado izquierdo de la habitación o del local así que esa es la habitación número 3 tiene las mismas características con su toma con sus conexiones de toma el apagador o encendedor el apagador encendido central y por supuesto este tiene lo que es la parte de ventilación hacia un pequeño patio patio que ahorita lo vamos a ver para que ustedes tengan una idea ok acá tenemos ya el patio el patio es bastante pequeño para que ustedes tengan una idea tiene lo mas por lo menos unos un metro de ancho y allá se va reduciendo como ustedes pueden observar donde ustedes pueden poner fácilmente alguna silla o algo para ustedes pasarla acá en área de recreación en un momento de que usted pueda tener la oportunidad de un descanso acá en esta parte vamos a enfocar la parte de el lavadero acá está acompañado junto con su piscina perdón con su pila como ustedes pueden observar en pantalla es la única parte que no está encilada pero que no la necesita pero de ahí en adelante usted puede ver que todo está estratégicamente colocado y diseñado para que usted pueda utilizarlo también tenemos una pared bastante alta suficientemente para darle seguridad seguridad a el establecimiento así que vamos a elevar el drone para que usted tenga una idea donde está ubicado esta propiedad aquí estamos ya con el drone amigos si ustedes pueden observar a un costado al costado derecho está el tabernáculo bíblico amigos de israel en san miguel en san miguel a un costado está esta propiedad que usted puede alquilar para uso comercial u oficina así que vamos a elevar más un poquito más lejos para que ustedes tengan una idea dónde está la ubicación de este lugar que está disponible a la renta ahí al fondo a la parte superior central tenemos la catedral o la iglesia de san miguel para que ustedes tengan una idea y al centro en la parte inferior tenemos el centro departamental de gobernación de san miguel ahí a donde estamos enfocando así que para todos los que son de san miguel ahí tienen estas tomas en drone para que se ubiquen dónde está ubicado este lugar para uso de oficinas o uso comercial se puede alquilar a nivel individual o todo de un solo los precios son negociables ahí en pantalla aparecen los números de teléfono al que usted puede llamar para mayor información al más 503 78 70 47 95 con María López ahí tienen las imágenes panorámicas de san miguel el área en contorno donde usted puede tener ubicado su oficina todo eso es en el departamento de san miguel la segunda o tercera ciudad más importante de el salvador así como ustedes pueden observar tenemos cerca una calle que está de bastante flujo vehicular y accesible para cualquier punto que usted pueda tener acá cerca acá cerca por ejemplo tenemos lo que es fiscalía ciudad mujer y el indes para que tengan una idea nuestros amigos que son de san miguel así una vez más acá en compra renta venta el salvador te damos una alternativa para que tú puedas tener un establecimiento en alquiler mayor información al número que aparece en pantalla y también en estos momentos te vamos a ubicar con una toma en que hemos hecho allí vamos a destacar la novena calle oriente el tabernáculo bíblico y el centro de gobierno departamental san miguel allí donde tenemos el icono está situado exactamente el lugar en alquiler